Bienvenidos a las series de nuestro mini vacation en San George It's a little road trip Oh, look, it's got a little race to cross the rock Oh, let's bring it up Yeah, we've been there Let's put it in there Sand Hollow Que hermoso es, la verdad El agua está muy calientita, lo recomiendo El agua está muy caliente, lo recomiendo